Algo increíble en lo que van a ver, algo difícil de creer, una mula a volar, la primera será, lo que nunca se ha hecho hará, ella puede volar, solo miren sus plumas, ella puede volar, y muy divertido será verla juntos. Adiós, ustedes saben que no miento yo, es hora de ver a una fantástica mula a volar, lista a volar.